Mi nombre es Carlos del Río, yo soy un internista y un médico especialista en enfermedades infecciosas en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Existe mucha desinformación circulando sobre las vacunas, y estos videos están aquí para poder darles la información clara y veraz sobre las vacunas. Lo que les puedo decir de una manera muy clara es que estas vacunas son no solamente eficaces, sino altamente seguras, que las vacunas son la manera más eficaz de protegernos no solamente contra el COVID, sino también contra otras enfermedades infecciosas, la polio, el sarampión, la viruela, la influenza. Y por tanto, si estás vacunado, puedes protegerte, proteger tu salud, y de esta manera mantenerte sano y no terminar hospitalizado. Tengo una de las dudas que la gente tiene, dicen que estas vacunas fueron desarrolladas rápidamente, demasiado rápido. Les puedo decir que este no es el caso. Investigadores a nivel mundial, incluyendo aquí en Estados Unidos, habían estado desarrollando vacunas por muchos años. Entonces, cuando surge el COVID y se ve que este virus es muy parecido a los ARS y MERS, se utiliza esa información como base para el desarrollo de las vacunas. Les puedo decir, como uno de los investigadores que participó en los estudios, que ningún paso se evitó en el desarrollo de las vacunas. Lo que hicimos fue que trabajamos a todo vapor y que trabajamos de manera coordinada, científicos, la industria farmacéutica, el gobierno, y que hubo una participación muy, muy amplia de la comunidad para poder tener los voluntarios que participaran en los estudios y nos dieran los datos a tiempo. Una vez que los estudios se completaron, tanto la FDA como el CDC, a través de paneles independientes, revisaron los datos sobre eficacia y sobre seguridad de las vacunas. Y como les comenté, las vacunas se continúan administrando a nivel mundial. Ya se han dado más de 6 billones de dosis. Tengo toda confianza que las vacunas han sido estudiadas ampliamente y que son seguras y eficaces. Esa es la razón por la cual yo personalmente me vacuné y por la cual he recomendado que mis familiares, mis parientes y mis amigos se vacunen también. No todas las personas que reciben la vacuna, por 24 a 48 horas después de vacunarse, se pueden sentir mal, se pueden sentir fatigados, tener cansancio, tener fiebre, tener dolor de cabeza. Eso es que su sistema inmune está reaccionando a la vacuna. En cierta manera es bueno. Yo por eso le recomiendo a la gente que se vacune cuando tienen la oportunidad de tener un día libre al día siguiente. La mayor parte de nosotros hoy en día nos podemos vacunar en farmacias, en tiendas de autoservicio. Muchas de ellas están ofreciendo vacunas en las tardes, en fines de semana y es muy fácil acceder a estos sitios y vacunarte. Muchos empleadores ofrecen un día libre después de vacunarte o ofrecen algún pago extra, algún bono a consecuencia de la vacunación. Una preocupación que tienen muchas personas que son indocumentadas es que dicen, bueno, yo no tengo una identificación del estado, yo no tengo una licencia de manejar en el estado donde vivo y por tanto me preocupa que no me van a aceptar para recibir la vacuna. Sabemos que eso no es cierto, que te pueden vacunar con otras formas de identificación, como sería tu pasaporte, una carta consular o, por ejemplo, tu recibo de la luz, el teléfono. Además, es ilegal que esa información sea pasada de las autoridades de salud pública a las autoridades migratorias. El gobierno americano desea que todos los individuos, independientemente de su estado migratorio, se vacunen lo antes posible. Haz tu parte y vacúnate. Las vacunas son gratis y no tienen ningún costo el vacunarte, así que también no tienes que tener seguro y no tienes que pagar por recibir la vacuna. Mantente informado, recibe información y lo más importante es también comparte esta información con familiares, con amigos que tengan preguntas sobre las vacunas.